¡Hola a todos! ¡Hola! Yo soy Marcela, espero que estén bien. El día de hoy vamos a mostrarles cómo hacer un peinado súper lindo y fácil de hacer para ocasiones especiales. Vamos a comenzar haciendo una división arriba de la cabeza como si fuera un círculo y sostenemos la parte de arriba del cabello. Ahora voy a humedecerlo un poco con agua, especialmente para controlar los cabellos pequeñitos. Vamos a hacer una división en la parte de atrás para comenzar la trenza. Peinamos el cabello y ahora vamos a coger una sección pequeñita desde esta esquina, la dividimos en dos y esta división cruza por encima a la otra. Vamos a agregar ahora una tercera división a la trenza, me ayudo con una peinilla para que sea más fácil y ahora esta división voy a cruzarla por encima de la que está en el centro. Perfecto, sostenemos y ahora cruzo esta división por encima de la que está en el centro. Nuevamente cruzo por encima y vamos a agregar cabello a la división que acabamos de cruzar. Nuevamente aquí vamos a sostener las divisiones y cruzo la división de arriba por encima de la que está en el centro sin agregar cabello y aquí volvemos a agregar cabello desde este lado a la trenza. Nuevamente sostengo, cruzo esta división por encima, cruzo nuevamente por encima y agrego cabello a la trenza. Así vamos a continuar tejiendo hasta que hayamos rodeado toda la cabeza y siempre agregando cabello solo desde un lado. Cuando ya hemos terminado de agregar todo el cabello voy a tejer unos pasos más de la trenza y la sostenemos con una bandita elástica. A continuación cogemos el final de la trenza y lo escondemos por debajo de donde comenzamos la corona. Aquí vamos a sostenerla con un ganchito para el cabello. Ahora vamos a soltar el cabello que estábamos sosteniendo y vamos a recoger todo el cabello en una sola cola incluida la parte que nos sobró de la trenza. Bien aquí entonces vamos a dar una vuelta y para la segunda vamos a pasar el cabello pero no del todo. vamos a dejarlo más o menos hasta acá y esta parte que nos sobró vamos a enrollarla para esconderla sosteniéndola con un ganchito para que no se nos vaya a soltar. Con esta otra parte lo que vamos a hacer es ir sosteniendo el cabello con ganchitos de manera que cubramos toda la sección de arriba como si estuviéramos haciendo una ruedita. para terminar el peinado a mí me gusta decorarlo entonces podemos usar flores o perlas y voy a ponerlas alrededor de toda la corona. Y este entonces es el resultado de nuestro peinado. Así nos queda. Me encanta cómo se ve esta corona. El peinado se ve súper lindo y es perfecto para cualquier evento o cualquier ocasión especial. Esperamos que les haya gustado el video. Regálenos una manita arriba si es así. Suscríbanse a nuestro canal y esperamos verlos también la otra semana. Chao. 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 Chao.